Bueno, el año, si se quiere, antes de lo que va a ser la reunión del gobierno con los líderes del G20, termina para el gobierno distendido, aunque esto parezca contradictorio, porque en las negociaciones con la CGT consiguió estos 5.000 pesos para el sector privado, la propia CGT dijo que, bueno, son 5.000 pesos, hasta salvo los más ardientes opositores, era bueno sacarle un peso al gobierno en esta negociación, los estatales consiguieron la suma no remunerativa más un poco de negociación, ningún acuerdo llega al 50% que va a ser la inflación, pero el gobierno ya el año político termina, es decir, ahora, haber conseguido esto, haber conseguido esta negociación con la CGT, haber conseguido, sin que significara una derrota para ellos, ni endureciera la relación con el sindicalismo, la ida, por ejemplo, de Jorge Triaca como Secretario del Trabajo, es un precio favorable al gobierno, Triaca se va a ir el 5 de diciembre, nadie lo va a defender, el gobierno tampoco lo defendió en su momento cuando al margen de las acusaciones que recibió y de todo lo que tuvo que ver con relación con algunas situaciones de empleados suyos con otros gremios, pero la verdad que ni siquiera el gobierno ni se esperaba que Marco Espeña lo hiciera, pero tampoco salió a defender al hombre fuerte que tenía en ese momento como Ministro del Trabajo. Para colmo el 29, o para colmo o para bien del gobierno, el 29 espera de este mes, espera en el Centro Cultural Kirchner, valga la paradoja, la reunión del G20 con las reuniones con Xi Jinping, con Putin de Rusia, con el almuerzo que tendrá junto con su esposa, junto con Macron, el presidente de Francia y su esposa, es decir, y Trump, ¿qué pasará? ¿Estará? ¿Vendrá? ¿Se reunirá con él? Tiene algunos otros problemitas. Pero la verdad que termina el año, y termina en el año con encuestas que lo dan muy abajo a Macri, muy desfavorecido, con imagen muy mala del gobierno, pero también con situaciones que muestran, como siempre, en esto siempre tenemos que terminar haciendo la misma reflexión, al peronismo bastante, por lo menos en el sector que pretendía posicionarse como el peronismo racional, también debilitado. Esto es el sector de la Argentina Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, que tiene cerca de él a Juan Manuel Tubey, que tiene también dando vueltas por ahí a Sergio Massa, es decir, los candidatos que podrían llegar eventualmente o no a hacerle sombra a una candidatura presidencial de Macri. Esto está muy lejos de verse entre las formalidades que a Macri le gusta para mostrarse en el mundo como exitoso, aunque la Argentina no lo sea, en la buena relación o relativa, pero que le permite desahogos con el sindicalismo, en los problemas de los movimientos sociales, pero acercándoles nuevos subsidios, la oposición sigue dividida con un detalle no menor, está dividida, el peronismo se muestra en crisis, pero aunque le llegue o no le llegue, o le convenga o no le convenga al gobierno, el gobierno, la figura de Cristina Kirchner, que no aparece ni habla, sigue creciendo en las encuestas. Esto, de todas maneras, está muy lejos, esta sesión del Senado hoy va a terminar a la madrugada y se va a aprobar el presupuesto, otro logro del cual se va a jactar el gobierno, aunque las verdaderas conquistas como solucionar el problema de un bono para los jubilados, darles mejores remuneraciones, bajar la inflación y bajar las tarifas no lleguen ni por casualidad. De todas maneras, ya termina en noviembre la actividad legislativa y esto será otro pozo, así que señores estamos en plena campaña electoral. Recién en marzo vuelve el Poder Legislativo y todo este veranito va a ser un verano de discusión política donde todos se van a ir posicionando y el gobierno por lo menos va a terminar hasta que empiece la verdadera pelea, tranquilo, sin sobresaltos, con una posición bastante leve.